Si me preguntan por lo que quiero Quiero a la vida más que al dinero Si me interrogan serenamente Serenamente diré que os quiero Si me atosigan con cosas tontas Diré que el mundo no es nada de eso Que todo es serio, más con sonrisas Que yo en la vida no tengo prisa La vida es una estrella Brillando en el firmamento Aunque se rían diré al momento Diré que siempre la vida es bella Si algunos creen que estoy perdiendo Les aseguro que estoy ganando Mejor estar siempre sonriendo Que no estar triste siempre muriendo Si alguna vez pierdo ese sentido Estén seguros, estaré perdido Entonces si necesito ayuda Esperaré que me des la tuya La vida es una estrella Brillando en el firmamento Aunque se rían diré al momento Diré que siempre la vida es bella La vida es una estrella Brillando en el firmamento Brillando en el firmamento Aunque se rían diré al momento Diré que siempre la vida es bella Brillando en el firmamento